Buenos días, estudiantes. Lo que voy a compartir con ustedes ahora está en mi libro, Faith-Rooted Organizing, pero como no está traducido todavía mi libro, estoy haciendo un video para que ustedes puedan ver. Esta semana estamos enfocando en el tema de motivando participación en la misión integral. Participación en la transformación social. Porque sabemos que como pastores, pastoras, líderes en la iglesia, siempre estamos tratando de motivar participación. Y es difícil por muchas razones. Y hemos explorado juntos en esta clase algunas de las razones que es particularmente difícil cuando estamos hablando de la misión integral. Pero lo que quiero recordarles es que la llamada a la misión integral no viene de nosotros. Viene de Dios. Dios ha puesto en cada persona un deseo a hacer su misión. Una necesidad. Utilizar sus capacidades para el misión de. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es aprender cómo avivar la llama que Dios ha puesto en la persona. Y cuando nosotros queremos hacerlo, hay dos errores que hacemos. Dos errores típicos. Un error es que cuando notamos que hay muchas barreras a la participación, tratamos de hacer más fácil la participación. ¿Sabe que Jesús nunca hizo eso? Él no hizo más fácil seguirle como discípulo. Él dijo, tiene que perder sus vidas. Tiene que comer mi cuerpo y beber mi sangre. ¡Ay, no! Él no redució la barrera en la participación al discipulado. Y estamos buscando, debemos decir muy claro, un discipulado integrado. Él nunca bajó los requisitos. Lo que él hizo fue fortalecer el deseo. Porque un deseo fuerte vence toda barrera. Piensa en un joven enamorado de una chica. O, para ser justa, una chica enamorada también. Lo que pasa es que el deseo vence toda barrera, ¿verdad? Tiene que fortalecer el deseo. Vamos a hablar de cómo hacer eso. El otro error típico es que piensa que solo anunciar del púlpito, la gente viene. Viene si es fácil. En el mundo de organización, de organización social, se dice que cuando quiere organizar a la gente para hacer algo y quiere organizar a mucha gente de una manera rápida, se llama movilización. La movilización es superficial, que invita a la gente a hacer algo sencillo una vez. Y siempre se puede hacer esto con un anuncio, con un comercial en el aire, ¿no? Pero organizar una participación enseguida, que es costosa, que requiere mucho de la persona, no se puede ganar esto haciendo anuncio del púlpito. Jesús nunca buscó voluntarios. Él nunca paró enfrente de la gente y dijo, ¿alguien quiere voluntar? No. Él llamó a cada discípulo por nombre. Andrés, Andrés, María, Pedro, hasta que dio Pedro otro nombre, pero esa es otra historia. Porque cuando quiere que una persona haga algo difícil, tiene que poner atención a la forma particular de su llama. ¿Qué desea, qué desea, qué es el deseo sano y sagrado del corazón de esta persona? ¿Qué es su nombre? Y cuando quiere saber su vocación particular, tiene que poner atención a la totalidad de quién es la persona. Que es su vocación particular, es formada por el Espíritu Santo por medio de las experiencias de la vida de la persona. Se necesita una conversación profunda, más de una conversación, ¿verdad? Pero conversaciones profundas para conocer a esta persona, para ver qué han sido sus experiencias en la vida y qué llamada particular tiene para la misión integral según esta lista de experiencias. Claro que no tiene el tiempo como líder a hacer, a tener este tipo de conversación con cada persona que quiere reclutar. Pero se puede hacer un árbol, ¿no? En que uno tiene 12 discípulos y cada uno de ellos tiene 12 y etcétera, etcétera. Entonces, esta es la forma de involucrar personas en un movimiento social y más un movimiento social de misión integral. Bueno, cuando está haciendo este proceso en el mundo secular, tiene algunas preguntas que se usan. Nosotros hemos cambiado esas preguntas para poner más atención a todo lo que nosotros sabemos, nuestra antropología cristiana. Nosotros sabemos de quién es el ser humano. El mundo secular tiene una visión un poco diferente, una antropología un poco diferente de la antropología que nosotros tenemos en el mundo cristiano. Entonces, hemos compilado una serie de preguntas que utilizamos para descubrir la motivación, la vocación particular, la forma de la llama de una persona. Y quiero que usa primero estas preguntas con ti mismo. Experimente de esta manera. Primera pregunta. ¿Cuál dolor te conmueva más? En el mundo de la organización secular, piensa que el dolor que te conmueva más es tu propio dolor, es tu autointerés, es lo que te ha herido en la vida. Una persona, por ejemplo, que han experimentado la violencia doméstica, claro que quiere trabajar para terminar la violencia doméstica. Es algo obvio. El autointerés es algo real, pero no siempre es la motivación más fuerte. El dolor de mi hija me afecta más de mi dolor. Y a veces nosotros, como hemos hablado, tenemos capacidad, especialmente como cristianos con el Espíritu Santo viviendo adentro de nosotros, podemos sentir con otras personas. Pero no todos se sienten con las mismas personas. Para algunas personas es el dolor de los ancianos abandonados que les toca. Otros es el dolor de los huérfanos. Otros es la destrucción de la naturaleza. El dolor de los animales inocentes. Entonces, depende de la persona. Tiene que saber cuál dolor te conmueva más para saber en cuál área de la misión integral esta persona va a entrar, va a comprometerse, va a seguir trabajando. Entonces, muy importante, piensa en ti mismo. ¿Cuál dolor te conmueva más? Pero no solamente estamos motivados por el dolor y la angustia. Yo recuerdo una vez mi hija me dijo, yo siempre quiero comprometerse a cosas buenas, pero no quiero ser organizadora ni pastora. Porque ustedes no están divirtiéndose en nada. Que ustedes están tan serios y tan tristes. No, la verdad es que no hacemos esta obra solo por dolor, por responder al dolor. Hay un gozo, hay un gozo conectado con la práctica de la justicia. Hay una historia en África, de un tribo, en que cuando la mujer va a dar luz, que busca el árbol de canciones. Árbol de canciones. No sé cómo aparece un árbol de canciones, pero busca el árbol de canciones. Y con otras mujeres, hay un grupo que va juntas. Y ellos quedan sentados abajo de este árbol hasta que viene a ellos el canto del bebé. Y cuando está naciendo este bebé, todas las mujeres cantan el canto del bebé. Está relacionado con su nombre. Y cuando está creciendo este bebé, en momentos de depresión, todos cantan a esta persona su canto. Para recordarle, si la persona comete un crimen, que pone en el medio del círculo, y todos cantan a él su canto particular. Porque así se anima otra vez a ser quién es. Ser su mejor ser. Cuando la persona está muriendo, todo el tribo canta su canto. Y acá, qué lindo, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un canto. Hay algo que cuando hacemos una actividad, que hacemos que nos sentimos puro gozo. ¿Sí? Ustedes han tenido esa experiencia. Quizás es literalmente cantar. Quizás no. En mi caso, es cuando una persona conoce al Señor, o cuando una persona crezca, como soy maestra, cuando tiene un momento de iluminación, me siento un gozo fuerte. Otra persona es cuando está preparando comida, o construyendo una casa. No sé. Pero busca el gozo de la persona. Y pide que haga algo para la causa que incluya su gozo. Si a una persona le encanta cocinar, invítale a cocinar. Hay una posibilidad. Entonces, la tercera pregunta es una pregunta de Frederick Buechner, que es un autor y autor, que dice que la vocación es la intersección entre el gozo de uno y el hambre del mundo, hablando de la necesidad del mundo. Entonces, escucha la historia de la persona hasta que encuentra la intersección entre lo que le da gozo, hacer, y el hambre del mundo. Y si invita a esta persona a empezar con una actividad de este tipo, esta persona va a entrar profundamente a la obra. Bueno, todas estas preguntas existen para conocer profundamente la vocación de la otra persona, para que pueda invitar a esta persona a vivir su vocación en la transformación del mundo. Pero siguen preguntando a ti mismo estas preguntas, porque va a aprender mucho. Después, número cuatro, estás continuando un legado. Esto es muy poderoso. A veces alguien nos ha pasado una antorcha. Y no hemos sido completamente conscientes de eso, pero es algo que mis padres, mis abuelos quisieran ver y no lo podían. Esta es una motivación fuerte. Pero tiene que preguntar a sí mismo y a la persona que quiere organizar, quiere reclutar. ¿Qué es el legado? Y a veces es un legado que a veces yo digo legado negativo. Que yo quiero que nunca pase a otras personas lo que pasó a mi antepasado o a mi pastor. Una persona que me ha dado, sabiendo o sin saber, una antorcha para seguir. A veces es no que hemos recibido algo, pero queremos pasar a la próxima generación algo. Por ejemplo, hubo un hombre en China durante las manifestaciones contra el comunismo que en Taiwán o Hong Kong, Hong Kong creo, que él estaba participando en las manifestaciones y alguien le preguntó, ¿por qué está haciendo esto? Es tan peligroso. Y él dijo, yo quiero que mi hijo de nueve años sabe que he participado. Quiero que mis hijos de nueve años sabe que he participado. Porque yo quiero que él lleva hacia el futuro la llamada a la democracia. Bueno, se tiene que saber esto de ti mismo y de cualquier persona. Finalmente, si ha hecho bien el trabajo de preparar la congregación con educación sobre la misión integral, a veces hay una lectura en particular que pega a la persona. Tiene que recordar a esta persona de la llamada de Dios que ya ha entrado a su corazón. Entonces pregunta, ¿cuándo y dónde aprendió que hay una conexión entre la fe y la justicia? Bueno, mucha gente nunca ha tenido este momento de iluminación, de saber eso. Pero mucha gente sí, pero fue un momento, fue una lectura particular, fue algo que pasó en un sermón. Entonces, bueno que recuerda a la persona de este momento de conciencia para que esto anima. Cuando una persona, todas esas preguntas, conocer a esta persona es para que pueda involucrar a esta persona, pueden animar a esta persona un compromiso, involucrarle en la obra. Ahora, la semana que viene vamos a hablar de cómo ayudamos a una persona a desarrollar su liderazgo en este campo. Este es un proceso diferente. Ahorita no estamos hablando de cómo crear un líder, solo estamos hablando de la participación. Y podemos hablar mucho más jueves sobre eso, sobre detalles o confusiones que tiene. Bueno, en el campo de la organización comunitaria, habla de la primera conversación y quizás de todas las conversaciones íntimas como un uno por uno. Yo llamo estas conversaciones encuentros sagrados, porque si tiene este tipo de conversación con una persona, se siente después que han estado parado en tierra sagrada. Es un encuentro sagrado y su tarea esta semana es tener uno de estos encuentros sagrados con otro estudiante o, si no puede, con otro estudiante, con un miembro de su comunidad. Puede ser familiar, puede ser alguien en la iglesia, puede ser un amigo, pero quiero que ustedes prueben esto. Que tienen una oportunidad para preguntar las preguntas que he compartido con ustedes a la persona y escuchar a sus respuestas profundamente. Y al fin de la conversación, averiguar con la persona si ha escuchado bien su vocación particular a la obra de la transformación del mundo. Será muy, muy interesante. El contexto usualmente en que tiene este tipo de conversación para conocer a la persona profundamente, para involucrarle de una manera correcta en la lucha, se llama uno por uno. Pero en el mundo secular, un uno por uno es 15 minutos de conversación. Yo dije que culturalmente esto no tiene sentido para nosotros. Necesitamos una hora solo para hablar de la familia y después podemos entrar a la pregunta. Bueno, pero, y aún uno por uno es raro, especialmente para mujeres que queremos, podemos salir de nuestro trabajo diario y ir a un lugar y tener una conversación personal. Es algo, especialmente si es con un hombre no hacemos, la mera mera que no hacemos. Pero, se puede tener una conversación profunda en la mesa de la cocina con todos los niños y todos corriendo. A veces llega a ser una conversación con algunas personas a la vez. Pero puede ser una conversación íntima, aunque hay más de una persona, aunque está en el medio de la cocina. La conversación es el contenido de la conversación, que es más importante. B. Uno por uno es el título que da este tipo de conversación, pero no tiene que solo involucrar a una persona y no tiene que ser aparte de todo, puede ser en el medio de la vida. Pero, estas conversaciones íntimas son esenciales para reclutar a la persona a la lucha. Quiero hablar un poco de la diferencia entre una conversación estratégica y una manipulación. Porque a veces se siente raro diciendo, bueno, estoy tratando de reclutar a una persona. Aunque, hermanos y hermanas, no nos sentimos mal del evangelismo. Que es la misma cosa que es una conversación con una agenda, ¿no? Pero, la diferencia entre una conversación estratégica con una agenda y una manipulación es la intención. Cuando estamos tratando de reclutar a una persona para participar en la misión integral para la transformación del mundo. La manipulación es algo para el beneficio de la persona con quien estamos hablando. Es para el beneficio de todos. Una manipulación es para el beneficio de la persona que está manipulando. Y la verdad es que a veces hacemos el evangelismo de esta manera. Yo recuerdo en la universidad que yo participé en una organización estudiantil, un ministerio estudiantil. Y nosotros, me pegó en un momento que estamos haciendo juego, ¿no? Compitiendo entre nosotros a ver cuántas personas podemos agarrar para el reino. Eso es manipulación. Porque ha olvidado de la razón que está teniendo la conversación. Que no es el beneficio de uno. No es que uno gane en la competencia entre cuántas personas puede convertir. No. Es para el beneficio de la persona y para el beneficio de todo. Entonces, así nunca podemos forzar a una persona a decir que sí. Porque es sagrado el momento de decisión. Precisamente como el evangelismo no tratamos de forzar, no sirve. Porque es una decisión sagrada que la persona tiene que hacer. Entonces, no tratamos de forzar y siempre pensamos en el bienestar de la persona. No en mi bienestar. Bueno. Como yo les dije, su tarea esta semana es tener este tipo de conversación con alguien. Y ver cómo es. Cómo puede imaginar utilizando esta estrategia para el reclutamiento. Y es bueno, a fin de la conversación, hablar con la persona. Tiene una reflexión juntos. De qué descubrió esta persona sobre su vocación particular a involucrarse en la misión integral en la transformación del mundo. Porque a veces nosotros tenemos mucha capacidad para revelar la llama. Y a veces necesitamos aprender. Porque se necesita desarrollar adentro de sí una capacidad de escuchar la verdad. Y a veces tenemos mucha más capacidad de hablar, de escuchar. Y tenemos que mejorar para hacer bien este proceso. Podemos hablar mucho más de este proceso jueves. Pero para ahora, gracias por escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!